Las autoridades municipales han recibido varias quejas por parte de vecinos de Punta de Arena. El motivo, el polvo negro que se vuela desde la Administración Portuaria Integral hasta sus casas. Claro que sí, está comprobado en los techos, en los rayadores de los carros, en el patio, el cerco, la ropa. O sea, hay muchas pruebas que en realidad es un área completamente contaminada por esta empresa que llegó a sentarse aquí en esas partes de portuario y a nosotros nos afecta incluso a nuestro organismo. Porque sentimos nosotros que incluso para respirar nosotros sentimos que es un polvo contaminante, ¿entiendes? Incluso la gente cuando se siente las partes de ahí queda completamente manchada su ropa porque es un polvo muy fino. Pues sobre todo que intervengan, que busquen la solución, que traten de hacer su manejo de esos residuos de una manera más eficaz que no afecta a terceros pues, que no afecta a terceros porque esa parte es muy fundamental de la salud de la población que intervengan, las partes que le corresponde su función que intervengan a buscar la solución de una manera más sabia, pues más inteligente porque sentimos nosotros que es muy importante la salud de la población aquí en Guaymas. Si las partes más altas, por ejemplo cuando hay mucho aire, las partes más altas como aquí en Punta Arena, Montelolita, la termoeléctrica, son lugares, colonias que están colindando con esta área y son afectados también por esa contaminación del polvo. Aseguran que el polvo proviene de la empresa ArcelorMittal, la cual se encuentra ubicada en la entrada de la API. En entrevista exclusiva, Eric Ramos, el licenciado de la empresa, aseguró que el material que ellos manejan no es coque sino material de hierro, el cual es lo suficiente pesado para no volarse. No, definitivamente no, el material que manejamos es mineral de hierro, es el material que hemos manejado y es el material con el que único que podemos trabajar, que es para fabricación de hierro y de acero. Hay una confusión porque personal que ha venido a solitanos que han tenido esa inquietud, nosotros hemos informado que el material de nosotros no es muy volátil, es muy pesado. Igual le podemos dar una muestra como la que tiene ahorita para que se dé cuenta la densidad de nuestro material, a diferencia del coque que es más liviano y pues el coque, ese material, vuelvo a repetir, nunca lo hemos manejado, no entra en ninguna de la cadena de producción de acero, nunca entra el coque, nosotros solamente manejamos mineral de hierro. Asimismo aseguran que el mineral de hierro no causa problemas de salud y es utilizado para crear cualquier tipo de acero, incluso reveló que el 30% del fierro elaborado a nivel nacional proviene del producto manejado por esta empresa, la cual contrata solamente residentes del puerto para trabajar, sin embargo, eso no evita las quejas de la ciudadanía. Anteriormente, el licenciado librado Navarro Jiménez interpuso una demanda en contra de ArcelorMittal. Nosotros estuvimos informados por medio de Profepa, no sabemos la persona, el licenciado que la levantó, si fue la comunidad, ante nosotros viene Profepa, que es la entidad que nos regula, es donde nosotros tenemos que entregarle toda la información que tenemos, hacer estudios, sujetarnos a unos estudios que son anuales, certificaciones que tenemos que sujetarnos también por medio de Profepa, las cuales se atendieron, estudios que tenemos también que se entregaron a Profepa, por los cuales nos certificaron como industria limpia y como ISO 14.000 en materia ambiental, también nos certificó Profepa. En las últimas semanas no hemos tenido este acercamiento. Anteriormente, nosotros nos entrevistamos con la persona encargada de ecología, la persona sabe el mineral que manejamos, saben muy bien que el mineral no es coque, igual si hay un acercamiento o quieren acercarse, igual con todo gusto, igual la información como se le damos a ustedes se la podemos dar al ayuntamiento, a la comunidad, y estamos abiertos. Si los empresarios de Arcelor Mita le aseguran que el polvo que contamina punta de arena no proviene de ellos, entonces ¿de dónde? Porque la API cuando maneja coque lo introduce en una bodega. Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.